¡This is Lalo, que lo está petando en España a día de hoy! ¿Y ahora tendré la trampa? ¡Ay, verdad! Sí, tú hiciste la grabación de mi mismo? Sí. ¿Cuánto dinero? ¿Quién es 30 pesos? Creo que es 30 pesos. ¿Quién es un crédito? Esto podría ser que no se ha ayudado. Muchos también se pones así. Está bien, está bien después. ¿Cuánto dinero se puede dar? ¿Tiene tu tarpita de una abuela? Sí, hay un crédito, ¿sabes? Sí, tu le dices mío. Sí, p. Sí. ¿Bienes qué nombre? Bueno. ¿Tenido? ¿Lo lo has visto. ¿Te gusta lo perdió? Son buenos. Me gusta, me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Pero ¿bien de activar? Sí. Es para poder impregumos fúngales. Mira, 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 mira. Esto es tan peligroso, no pasa con esto. Sí, lo que tienes que hacer es más peligroso, ¿no? Gracias, tú estás haciendo el medio de la línea, ¿sabes? ¡Como, tengo el medio de la línea! ¡Oh, tienes un logo! ¡Oye, mira! ¡Ok, va a ver este! ¿Puedes ir a pasar. No hay más, no se pierda. No hay problema. No hay problema. Yo建议 que puedes ir a la vez y a la vez. Pero no hay bicicleta. Bien. 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 ¡Muy bien! ¡Papazo! Peñita. Venga. Por ir sin manos. Luego la peña en dirección contraria. Pero bueno. Hecho que hay, como dicen en Galiza.